Señores, señores, vamos a seguir preguntando, que fue Ana Carolina que votó a musicólogo, que fue musicólogo que votó a Ana Carolina. Señores, el moreno está bueno. No es que yo sea de esa vuelta, pero el moreno está bueno. Y el moreno ha demostrado que el que tiene la grasa, que el que tiene la pampa era encendida, es musicólogo, ese hombre anda trabajando tranquilo, comiendo calladito y no está haciendo tantos aparatajes para que digan que miren lo que está. Eso solamente lo hace la gente que nunca comió. Bueno, óyeme, Ana Carolina, por favor, resignate a como MVP. Bueno, esa no se ha resignado tampoco. Te votaron, dale tranquila, vive tu vida, Dios mío.